Cuando me andaba por el fondo de los llanos Me enamoré de una bellísima sidera Únicamente a su invasión me di su mano Que nos bajamos a las calles de caleta Pasado más de nueve meses sin ninguna novedad Este cristal es donde se le temo de la edad Unimos y silenito justo al lado del pasado Con la cara de un rellito pero con la depresado Unimos y silenito justo al lado del pasado Con la cara de un rellito pero con la depresado Una mañana los soldados tiburones Me conozieron a la corte del entuno Se me acostaba que no pierdes de dolores A la señora me ponen el desayuno Con un muro de primera me mandaron musical Cuando fallece mi sirena cuenta toda la verdad Unimos y silenito justo al lado del pasado Con la cara de un rellito pero con la depresado Con unimos y silenito justo al lado del pasado Con la cara de un rellito pero con la depresado Con unimos y silenito justo al lado del pasado Con unimos y silenito justo al lado del pasado Con unimos y silenito justo al lado del pasado Con unimos y silenito justo al lado del pasado Con unimos y silenito justo al lado del pasado Con unimos y silenito justo al lado del pasado Te digo, Rigo es amor